Yo me llamo Carlos, Carlos Vera, soy de aquí de Sevilla. Mi familia es normal, o sea, familia normal de toda la vida, trabajadores humildes. Yo me criaba aquí al lado, en Pedro Salvador, al lado del Heliópolis, del Campo El Betis. Desde niño siempre me ha gustado la poesía, escribí mis cosas, las cartas, las chavalas, las cosas del cole. Y cuando cumplí los 12, 13 añitos, todo ha sido rap, todo, todo, todo. Yo trabajo, tengo mi trabajo aparte, yo no me dedico a la música, ojalá algún día llegara, pero yo soy cocinero. Me he harto de currar para poder venir al estudio y a montar proyectitos, pero así en general. Yo soy un tío humilde, trabajador, me encanta el rap, me encanta lo que tiene que ver con la poesía, con todo tipo de arte. Y bueno, por ahí más o menos empezó mis andadas como artista. Pues sobre todo, mi madre cuando era pequeño, mi madre escribía poesía. Y ella me enseñaba sus poesías, me las leía y a mí me picaba, entonces yo escribía las mías. Y recuerdo que, ya te digo, con 12 o 13 años en el colegio me pasaron las maquetas, los discos de Eminem, de SFDK. Yo me empecé ya a meter en él y flipé. O sea, no te puedo decir, hostia, pues este día, en este momento fue cuando mi mente dijo rap. No sé cómo, pero me conecté tanto y de hecho el 99% de música que yo escucho es música rap. Todo el rato en música rap. Estoy siempre, no sé, me dio tan fuerte que no tengo ese momento como tiene mucha gente. No, pues yo empecé a rapear cuando mi primo me llevó a un, no sé decirte, yo estaba en el colegio, me empezaron a dar discos, me venía uno que le gustaba mucho el rap y yo, mira esto, Carlos, mira lo otro. Y ahí fue cuando yo me pillé y empecé mis letrillas también. Me fui a Madrid, estuve viviendo en Madrid unos años y allí fue donde conocí sobre todo el underground de los corritos, los chavales en la plaza, aquí en Sevilla eso estaba un poco perdido. Y allí fue donde ya entré a rapear, escribir mi movida y a querer grabarlo. Sobre todo querer grabarlo, pues yo llevaba escribiendo ya, te digo, muchos años. ¿Cómo describiría la música? Bueno, la describo real, porque todo lo que escribo es algo que he vivido o es algo que mi mente ha hilado o ha llevado a estructura de una forma u otra. Tú sabes, los raperos somos muy locos para las letras. Pero en resumen es eso, yo escribo cosas reales, tanto de la sociedad, cosas que pasan a la sociedad, cosas malas o tanto que nos roban, que no, no, como cosas mías, que me siento mal, que me siento bien, que quiero jugar fútbol o que quiero jugar a play. O sea, siempre, digamos que mi música siempre es real. Yo no valgo para escribirte una historia sobre el vecino o sobre... No, mi música, mi rap es real, siempre será real. Solo me nace hacerlo cuando siento esa necesidad de expresar o de rimar cualquier cosa. O sea, luego ya, pues bueno, el juego del rap nos lleva a grabar mucho, hace muchos vídeos, a ir a eventos, a hacer batallas, a hacer... Pero eso es más como un juego. La esencia de mi música, de mi rap es eso, es realidad y revolucionar y quejarnos de las cosas, lo que es el hip hop, lo que es de verdad el hip hop. Pues mira, ¿cuándo? No sé decirlo porque ya te digo, soy una persona humilde, yo soy trabajador y principalmente para mí es pagar el piso, pagar comer, lógico, y vestido, ¿no? Y entonces, pues bueno, después del COVID es verdad que he tenido problemas económicos por temas de trabajo y tal y mis proyectos no están saliendo. Pero tengo muchísimos, o sea, no sé, no podría decirte cuántos. Lo único que puedo decir es que esta semana voy a grabar un disco que es con un productor cerrado, un chavo italiano, que está súper guapo, está súper, súper guapo, súper currado, para raperos, evidentemente, yo sobre todo hago música para raperos, pero no te puedo decir, hostia, pues el día 15 sale, o imposible, porque además nunca he podido mantener esa constancia de sacar los proyectos. Olvídate de besos, abrazos en conciertos, todo eso es pasado, si seguimos con esto, será que soy soldado y lo estoy viendo perfecto, tiran los dados y mantén tu puerto. Pues yo me fui a Madrid, como te he dicho antes, yo estuve viviendo en Madrid y allí me apunté al fútbol, me gusta mucho jugar fútbol, y me apunté. Entonces los padres de los compañeros me llamaban El Sevillano, yo era El Sevillano, El Sevillano, y uno dijo un día, hostia, pero El Sevillano es muy largo, te vas a quedar con El Sevi. El Sevi, El Sevi, El Sevi, El Sevi, y cuando llegué a Sevilla volví con un amigo de allí, y yo, Sevi, 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 y a mi hermano, mis colegas con el cachón de, hostia, tú eres El Sevi, tú eres El Sevi, tú eres El Sevi. Y qué pasó, que me junté con Polaco, al principio de conocernos grabamos un disco, que al final nos salió, y me senté con él, tío, que me gusta tal, y él me propuso hacer un disco él y yo, él produjo todas las instrumentales, y yo hice las letras, y ahí decidí ponerme Big Sevi, y de ahí dije, hostia, pues, El Sevi era como el rapero jugador, el que estaba por la calle y jugaba y hacía rap y ya está, pero el Big Sevi es el que se dedica profesionalmente al rap, y hace proyectos serios, y digamos como que he subido el nivel en cuanto a la profesionalidad. Gracias a los que harán, posibles a los que estarán, muchas gracias al que viene siempre con la verdad, por delante y por detrás, gracias al que cuida el rap, gracias a los que estuvieron y a los que están, gracias a los que harán. Es lo mismo, o sea, hay mucha peña que lo cuida y lo toma como debe, hay muchos grupos, te podría decir grupos muy, muy buenos, que a lo mejor no son referentes en el panorama, pero por ejemplo, vamos a hablar de Tote, que Tote King de aquí de Sevilla, pues, para mi gusto, los últimos trabajos que está sacando son lo más rap que se puede hacer hoy en día, digamos que el rap ya viene de vuelta, viene de vuelta, pero la esencia es la que es, y hoy con el género musical tan extendido, llamámoslo trap, que a mí no me gusta, pero el reggaetón, el trap, todo este rollo, es súper complicado que el panorama sea fiel a lo que de verdad es el hip hop, porque el hip hop no busca vender, no busca la fama, no busca, al revés, busca una repercusión social de que hagamos crecer la sociedad. Si me preguntas por eso, el panorama no está muy bien, la verdad es que no hay mucho referente de esto, pero sí hay, sí hay, y está chulo, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, y creo que de hace un par de años o tres para acá, con esto del COVID se han potenciado mucho los artistas, y han salido grupos muy, muy buenos que yo nunca había escuchado, así que estoy contento con el panorama y con muchísimas ganas de si llegara mi puesto ahí, me los como, vamos, me los como. Pues referentes, 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 pues uno de los más gordos, por decir español, es Tote, Totequín, Juaninaca, de aquí de Sevilla, Casey O, por supuesto, capaz, los más grandes, ¿no? Pero yo soy muy de americano, mi referente es Prodigy de Moncí, Nas, Rakim, Mos Def, Gareth Wong, esos son mis ídolos, mis referentes a los únicos que, y a Eminem, que yo idolatro, por así decir, son americanos. De aquí de España, pues eso, Tote, Violadores, el Satu, un poquito menos, Juaninaca, el Haloner, me parece una bestia, que no tiene repercusión como, bueno, sí, digamos que, sobre todo raperos, también me encanta Estopa, que ha hecho mucho en mí, pero si decimos un referente, el que más he mamado, es Prodigy de Moddip. Pues nada, familia, muchas gracias por perder vuestro tiempo aquí conmigo, encantado de estar con estos chavales, súper agradable, trabajando para mi hermanito polaco, la Polacoteca, y nada, que estéis pendientes de la Polacoteca en general, y de todos sus artistas, porque tanto yo, como Semprol, como Polaco, más un sinfín de chavales, estamos súper, súper serios, y de aquí a poquito se vienen cosas muy guapas, así que si os gusta el rap, y queréis apoyar la cultura, Polacoteca. Gracias a vosotros, chicos. Dale que no se pare, o será casualidad, los chavales a la moda van sobrados de dignidad, yo mi chándal, mis botines y mi gorra para atrás, la sonrisa de jazz, la mirada de blues, los besos del funky a rock.